El vicepresidente de IVA, señor Luis Rodríguez Gabriel, licenciado Cristóbal Marte Hopi, licenciado Ramón Arechis García, presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, y el mayor general piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Elvis Marcelino Félix Pérez, presidente del comité organizador de este evento y comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, premian a las reinas del Caribe en la República Dominicana, con su merecida medalla de oro de forma indicta. Siete partidos ganados de forma consecutiva, 44 partidos se disputaron.